Hola que tal, muchas gracias por visitar el canal, bienvenidos una vez más a Chala TV. Bueno señores, ayer fueron arrestados gángsters de los Países Bajos, apresados aquí en la República Dominicana. Las autoridades dominicanas informaron ayer el apresamiento de tres fugitivos pertenecientes a dos bandas internacionales consideradas peligrosas. De acuerdo con un comunicado de la DNCD, los individuos son acusados de narcotráfico, tráfico de armas, asesinatos y otros delitos en el Reino de los Países Bajos. Se trata del holandés Dennis Gode, quien forma parte de la estructura criminal La Macromafia, que opera principalmente en los Países Bajos. Increíble señores, una mafia holandesa en la República Dominicana, viviendo como reyes todos estos años, en las narices de las pasadas autoridades. Tengo la información de que este operativo se llevó a cabo por la magistrada Jenny Berenice Reynoso, en conjunto con la DNCD, la DEA, el FBI y hasta la CIA, señores, que se encuentran en la República Dominicana. Hay que estar orgullosos, señores, de la valía de Jenny Berenice para este país. El que diga lo contrario lo dirá por pasiones políticas. Jenny es lo contrario a lo que fue Jan Alain Rodríguez, todo un fracaso como procurador, al servicio de los intereses de Danilo Medina. Dennis Gode es requerido por su país por narcotráfico y lavado de activos, y en esta condición ingresó supuestamente más de dos toneladas de cocaína a los Países Bajos. No es la primera vez que apresan a Gode en República Dominicana. En el 2015, la Dirección Nacional de Control de Drogas informó que lo apresó por la posesión de 19 kilos de cocaína. Chala TV Miren esos vehículos, como reyes, aquí a sus anchas. Y las autoridades, uno se pregunta, ¿qué estaban haciendo estos individuos durante todo ese tiempo aquí? ¿Cuáles actos perpetraron en territorio dominicano? Ya ellos fueron pedidos en extradición, pertenecen a la red Mocro, Mocro Mafia, y otros pertenecen a la red Limit Solier. Esto es inconcebible en nuestro país, estimados amigos. Con quienes estaban conectados aquí, sea de bandas como la de ellos o con las personas que están en el poder. Yo quiero que ustedes me digan, miren esos 28 mil euros, un millón y pico les quitaron. Eso era lo que tenían en efectivo para moverse. Obras de arte millonarias, entre otras cosas como joyas, tarjetas de crédito, laptops, armas. Prendas de vestir de lujo, de grandes diseñadores. A lo mejor usted ahorita se topó con esta gente y ni sabía, usted lo veía como unos extranjeros más, unos turistas más. Cuando viene, entraron por la frontera de Haití, nadie supo nada. Porque nosotros, lamentablemente, en un asunto de seguridad, estamos lentos. Lentos en nuestro país. Aquí a cada rato viven atrapando personas que están siendo buscadas internacionalmente por haber cometido muchísimas cosas. Y en algunos momentos, dentro de los más buscados del mundo. ¿Cómo es posible, estimados amigos, que esto esté ocurriendo en nuestro país? Yo quiero que usted comente, comparte y me diga cuál es su opinión respecto a estos temas. La Procuraduría General de la República, en coordinación con la Dirección Nacional de Control de Drogas y con el apoyo de agencias de inteligencia del Estado, arrestaron en territorio dominicano a tres peligrosos fugitivos solicitados en extradición por su vinculación a las estructuras criminales Mocro Mafia y No Limit Soldier. Estas organizaciones criminales han estado vinculadas a asesinato, secuestro, sobornos a funcionarios, disparos contra abogados de testigos protegidos e incluso han amenazado al primer ministro Mark Rutter y a la princesa heredera Amalia. Los arrestos se produjeron en una operación en la que fueron realizados varios allanamientos de manera simultánea llevados a cabo mediante labores de inteligencia ejecutados en distintos puntos del Distrito Nacional durante el fin de semana. Ayer teníamos la información porque veníamos dándole seguimiento al proceso de investigación de este caso que la DNCD y el Ministerio Público hay que darle el crédito de manera especial a la magistrada Jenny Berenice Reynoso porque ella no descansó un solo momento, formó un equipo de investigadores de su confianza en coordinación con la agencia antidrogas para que no se le escapara el más mínimo detalle de esa operación que tenían más de cinco años dándole seguimiento y que a veces por los cambios de las agencias se quedaba en el olvido. Estos son los holandeses. Los holandeses. Pero Jenny con un equipo, vuelvo y digo, de oficiales muy distinguidos que ella confía mucho en ello, le dieron seguimiento y por eso ustedes ven que fue impecable el operativo y muy exitoso desde el punto de vista de la persecución del crimen organizado. Ya los periódicos, luego la DNCD, media hora más tarde a la primicia que dábamos aquí en Sol de la Mañana, daba la información con todos los detalles de qué se trataba y ustedes vieron que en la tarde se produjeron otros allanamientos, sobre todo lo que tiene que ver con Blumol, del cual el señor Dennis Goddard era accionista. Ustedes saben que las franquicias... No, Blumol no, será... Hard Rock en Blumol. No, Blumol, Blumol y otras cosas. Hard Rock, gracias José. Hard Rock en Blumol. Hard Rock en Blumol. Hard Rock. Hard Rock Café. Hard Rock Café. Hard Rock Café. Que al lado hay una discoteca de la cual él también tiene participación importante a través de terceros. Entonces Hard Rock tiene que ver con los holandeses. Claro que sí. El señor, el señor, el señor principal, el señor Doris Goddard era, 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 no los Hard Rock Café. No, pero eso sí, eso es cierto. No, no, yo estaba hablando de Hard Rock. No estaba hablando de Hard Rock. Pero ¿cuál de los Hard Rock? ¿A dónde está? Hard Rock Café. El de Blumol. El de Blumol. Ah, porque está aquí, es una franquicia que se vende. Eso es lo que estoy diciendo. Se comercializa el museo. Claro, todo. Se comercializa el restaurante. Se comercializa el restaurante. Se comercializa el hotel. Claro, ok, ok. No, yo ahí mismo. Se comercializa la técnica, Pedro, la relación. Todo, todo. No solo se especifica. No solo se especifica. El diache. El señor Goddard, a través de terceros, ese señor tiene más de 10 años operando en República Dominicana. Sin el lavado no se explica, el polígono central, ¿eh? No se explica. ¿Cómo? Hay muchas cosas, oye. Hay más cosas en el cielo y en la tierra. Hay muchas cosas, pero... Pero mucho de esos edificios altísimos también, sin lavado, no se explica. Eso es lo que Jonathan está diciendo. Eso es lo que él dice. Eso es lo que Jonathan dice también, exacto. Eso es edificio altísimo. Eso es altísimo. El Hall Rock de Blue Mall, que ese establecimiento no estaba dentro de la lista de lugares donde se le iba a llenar al señor, pero a alguien le destapó la idea. Señores, pero recuerden que él tenía presencia activa en tal sitio. Algo debía haber de él allí. Y comenzaron a hurgar, hurgar y ¡pum! ¡Bingo! Encontraron pruebas, además de unos documentos que encontraron en algunas propiedades inmobiliarias que se le había incautado en el primer tablazo del fin de semana al señor Denis Gode, que, y es donde quiero hacer un aparte, para contar cosas diferentes a lo que se ha contado hasta ahora, que todo es aparentemente desde la información que sirve la DNCD y el Ministerio Público, o al revés, indica que era una poderosísima banda de narcotraficantes. No solo narcotraficantes, sicarios. ¿Y terroristas? Terroristas de los más peligrosos que hay en el crimen organizado del mundo. ¡Qué lindo, en Hall Rock! Entonces, no, porque es que el crimen organizado se le pasea a uno por el frente y uno ni cuenta se da. En el año 2015, para que ustedes vean cómo actúan a veces nuestras autoridades, y tiene alguien que darle una explicación al país de cómo estas estructuras, cómo estos capitales llegan a la República Dominicana, esta gente se codea, se inmiscuye, se introduce en los círculos más altos de nuestra sociedad, invierte grandes capitales, se pasea en vehículos lujosos, donde nadie le conoce una historia comercial en el país, y se hacen acompañar, incluso a veces, de autoridades que tienen que ver con la lucha contra el crimen, y a nadie se le levanta una voz de alerta. El señor Dennis Gordon, en el año 2015, fue arrestado en una casa en Cuesta Hermosa de Arroyo Hondo. En ese operativo se le incautaron en una furgoneta marca Peugeot, y yo, en una caleta que este vehículo tenía, 19 kilos de cocaína. ¡Ay, madre! 19 kilos de cocaína, y él fue enjuiciado, fue procesado, y fue condenado a ocho años de cárcel. Ocho años de cárcel, de los cuales él pagó ocho meses. O sea, pagó los otros restantes años. Le voy a explicar ahora. Ocho meses, y pagó los otros restantes años que no cumplió. Porque él tiene tanto dinero, tanto poder, que le permitió comprar fiscales, comprar jueces, comprar autoridades, para que no se opusieran a la variación de la medida. Los que no se dejaron comprar, los amenazaban. ¡Ay, Cristo! Y, imagínese usted, donde a usted le llaman y le dicen que sus hijos no pueden ir a la escuela, porque posiblemente no vuelvan, ¿qué usted va a hacer? Por eso es que la droga tiene que ser legal, para que no haya amenazas y nada de eso. Tienes que ceder. Es un tema ahí bastante complejo. Entonces ocurrió de todo. Otros actuaron porque eran empleados de ese señor y le brindaban protección. Miren lo bonito de este caso. Una condena de ocho años. Se le varía lo que debió otorgarse cuando usted tiene la mitad de la pena cumplida, el medio libre, que tiene un sinnúmero de elementos constitutivos que usted debe cumplir para ser beneficiado con un medio libre. Y en el narcotráfico casi nunca el medio libre se aplica. Se cuidan mucho los jueces, salvo honrosas excepciones como las que estamos hablando. Él tenía que ir a firmar después que le otorgaron su libertad. Era una libertad domiciliaria, una prisión domiciliaria. Él no podía salir de ahí, pero él andaba sin ningún problema por todas partes. Él tenía que ir a firmar una vez por mes. No fue nunca firmar la hoja ante el juez de la ejecución de la pena. Él tenía empleados allí que firmaban ante el juez por él. ¿Por qué el juez de ejecución de la pena, de la prisión donde él estaba purgando, permitió eso? Él tendrá que explicárselo. Al Consejo del Poder Judicial, que ha estado muy activo ahora con jueces que han otorgado libertad pura y simple, que han dado no a lugar en casos de corrupción y que han sido desintegrados como delincuentes después de un proceso de investigación, tendrán que preguntar y llamar a ese juez de ejecución de la pena para que él le explique por qué ese señor que tenía que ir a firmar ante él, que es el juez responsable de después que se emite una sentencia, de velar porque lo que dictó el tribunal y que después se ratificó en la Corte de Apelación y hasta en la Suprema, se cumpla. Tiene que explicárselo al país. Ese señor hacía y deshacía. ¿Ustedes recuerdan a Figueroa Agosto? Este se movía igual. En ese allanamiento del 2015 le incautaron un Ferrari, un Lamborghini, la furgoneta y cuatro vehículos de lujo más. O sea, se sabía ya que se estaba frente a una estructura poderosa del narcotráfico. Pero él siguió operando. Hizo ocho meses de cárcel. Se asoció con algunas autoridades en todos los ámbitos. En todos los ámbitos. Y se paseaba y vivía esa vida de lujo que hoy, y hay que ser, nosotros en momentos somos bastante duros con la magistrada Jenny Berenice por cosas que entendemos que no son correctas. Pero ese merece el apoyo total a esa señora. Total, porque ella se entregó a fondo. Muy bien. Buscó ayuda de la DEA, buscó ayuda de las agencias y lo logró. Música Gracias por ver el video.